Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. Hoy una a pedido de ustedes, el caso de la familia Pomar. Un caso argentino que demostró la corrupción, la inoperancia policial y el amarillismo de los medios exprimido al extremo. Vamos a conocerlo. 14 de noviembre de 2009, la familia Pomar, conformada por Luis Fernando Pomar, Gabriela Biagrán y sus hijas de 3 y 6 años, Candelaria y Pilar, salieron de su casa en José Mármol, rumbo a Pergamín. Iban para allá ya que Fernando iba a tener una entrevista laboral y de paso aprovechaban para visitar a los padres de Gabriela. Antes de irse a la ruta, dejaron en la casa de unos amigos a un hijo de un matrimonio anterior de Gabriela, ya que tenían que rendir un examen el 16 de noviembre y la familia recién iba a volver en esa fecha, pero a la noche. A las 19 horas, después de dejar a este chico en la casa de sus amigos, emprendieron viaje. Enviaron un mensaje de texto a un familiar diciendo, estamos yendo. A las 20, Gabriela llamó a una amiga que la esperaba para cenar en Pergamino y al cortar, mandó un mensaje a su padre diciéndole que aproximadamente a las 22 iban a llegar a destino. Y eso fue lo último que se supo. Jamás llegaron a Pergamino. Se los había tragado la tierra. Y ahí comenzó una historia que duraría 24 días y que marcaría la historia policial argentina. Al día siguiente, el 15 de noviembre, familiares de los Pomar denuncian la desaparición de toda la familia y la policía comienza los rastrillajes. Para el 19 de noviembre, ya todos los medios y diarios hablaban del tema. Entonces el expediente más desconcierto envuelve a los investigadores. No se encontró nada que indicara algún inconveniente o accidente de la familia Pomar. La verdad es un verdadero misterio y que parece que esta familia literalmente se la ha tragado la tierra. El 20 de noviembre se obtiene una imagen de video de una cámara del peaje de Villa Espil donde se ve a Fernando Pomar saludando a la cámara. Parece que alguien que está sacando, tiene la boca abierta, sacando un ticket o por poner las monedas o tomándolo. Se decía que Fernando, en la foto, estaba pidiendo ayuda. Después que tuvo un ataque de ira y que iba a matar a toda su familia. Que en la foto se lo veía desencajado, enojado. Esta foto que veíamos, Diego, y nos preguntábamos, es un grito desesperado, está pidiendo auxilio, está discutiendo. No se descarta también que pueda ser un llamado desesperado o vaya a saber qué. A ver, ese gesto, mirá, a ver si lo podemos detener, le vamos a pedir al director si se puede. Esta imagen. Ahí está pidiendo ayuda, está gritando, está tratando de agarrar el ticket del peaje, bueno. Uno no va a agarrar con la mano abierta. Es raro. Hay tres grandes opciones. Una desaparición intencional, un accidente o bien la participación de una tercera persona. Se comenzó a decir que estaban fuera del país, cosa que no podía ser, ya que los documentos de las dos hijas estaban dentro de la casa en José Mármol. Se decía que escaparon por deudas, ya que Fernando estaba desempleado y comenzaron a especular con que alguien peligroso le prestó plata y no podía devolvérsela. Se pensó que el padre podría haber asesinado a la familia o que lo secuestró nada más y nada menos que el cartel de Sinaloa, ya que Fernando era químico. Sí, de repente, Fernando Pomar era Walter White. Lo que debería pensarse con buen criterio investigativo es que justamente su profesión lo hace apetecible, por decirlo así, para el narcotráfico. Ah, y eso de que era químico no era más que un título del secundario que indicaba la tecnicatura. Se destrozó la intimidad de la familia. Comenzaron a circular hipótesis cada vez más extrañas y se allanó su casa una y otra vez. Se transformó a Fernando en un monstruo, narco y asesino. Se decía que traficaba a Efedrina, que le pegaba a la mujer o que mató a sus hijas y que se suicidó. La verdad solamente la saben ellos, se habla de problemas entre ellos, se habla de problemas económicos. En los medios hablaba todo el mundo. Amigos de la familia, vecinos, amigos de los vecinos, psicólogos, especialistas, periodistas y hasta mediums. Una historia pasional. Él está muerto. Los chicos están por ahí. La mujer también, sí murió. El varón murió. Eso es lo que siento yo. La foto de la familia Pomar como elemento de concentración y el péndulo radioestésico, yo he preguntado si la familia Pomar está con vida. Y parapsicológicamente obtengo la respuesta que yo vengo teniendo desde hace días, que los cuatro están con vida. El 23 de noviembre aparece una segunda imagen de otra cámara de seguridad, de otro peaje, donde se ve a los cuatro integrantes de la familia viajando. El 26 de noviembre, una testigo dijo que ve a toda la familia paseando lo más tranquila en un shopping a los cinco días de la desaparición. Pero los investigadores descartaron esta versión. El 1 de diciembre, allanan por segunda vez la casa de los Pomar, buscando un arma de fuego que, según testigos, Fernando había comprado para protegerse. El ministro de seguridad bonaerense de ese momento, Stornelli, opina que el caso Pomar no tiene que ver con la inseguridad, sino que la familia se escapó. Al no encontrar esta supuesta arma de fuego, la hipótesis de que Fernando se la llevó para matar a balazos a su familia crecía cada vez más. Después de esto, allanaron la casa dos veces más. Mientras tanto, los medios insistían en que Fernando mató a toda su familia y que después se suicidó. Hablando del perfil psicológico de este hombre, parece que estaba irritable en el último tiempo. Después de las 20, 30 y pico, se apaga el de Pomar. Sigue encendido el de ella. Pero nadie atiende. Si se apaga el de él, a lo mejor es porque tomó alguna determinación que todavía no sabemos de qué se trata. Si sigue sonando el de ella, es porque solo sonaba, pero no había posibilidad de atenderlo porque algo le pasó a ella. Tal vez no viajó con la familia, tal vez viajó solo, tal vez pasó algo antes, hubo un plan. Fernando habría cometido un delito contra el resto de su familia, pero esta es todavía una trama de la que aún no hay pruebas concretas. La hipótesis principal es que Pomar cometió un delito contra el resto de su familia, que tal vez tiró el auto a algún espejo de agua. Diciendo que había violencia doméstica, al menos a nivel verbal. El papá habría matado a toda la familia. Se dijo que se los vio en Chile, Córdoba, Río Negro, Mendoza y hasta que los abdujeron los aliens. Posta. Parecen que no hay rastro y no hay nada. Es posible, la abducción de la familia Pomar es posible. ¿Es posible? Es posible. No tengo la certeza. Pero la posibilidad existe porque hay muchos casos de abducción. El secretario de investigaciones, Paul Stark, le dijo a la madre de Gabriela Biagrán que había puesto a 2.500 policías a buscar a la familia. Supuestamente, el equipo de búsqueda era enorme. No, además, yo recién escuchaba a Paul Stark. No sé si escuché correctamente. La policía bonaerense informaba oficialmente que los rastrillajes se estaban haciendo tanto por tierra como por aire por todo el trayecto que va de José Mármol a Pergamino. Se hablaba de una desaparición voluntaria o involuntaria. Dos grandes hipótesis. La desaparición voluntaria de la familia Pomar o la desaparición involuntaria de la familia. ¿En qué se va a hacer la fiscalía para trabajar en esto? Déjenme hablar. Que es básicamente como decir no tenemos idea qué carajo pasó y estamos en bolas, así que decimos esto para que parezca que sabemos algo. La fiscal a cargo del caso dijo que se hizo un legajo con todos los llamados al 911. Cada llamado es chequeado. Todo, todo se verifica, dijo ella. ¿Pontinúan los llamados? ¿Al 911 sí. Cada llamado es chequeado. Del 911 se deriva directamente a la DDI departamental y después de ahí la DDI departamental lo deriva a cada una de las departamentales de acuerdo a donde se dice que ocurrió el hecho. Y todo, todo se verifica. Pero al parecer, por parte de la policía, eso no era tan así. Entre todos esos llamados al 911 estuvo el de Casimiro Frutos, un albañil que el 16 de noviembre estaba viajando en colectivo y vio desde el segundo piso un auto rojo volcado con las luces encendidas. Cuando regresó por la misma ruta, volvió a verlo. El 27 de noviembre, con la foto de los Pomar en todos los medios, se comunicó con la línea policial y se los contó. Nadie hizo nada con su llamado. Sí, también un accidente a dos semanas es difícil. Es imposible hoy pensar en un accidente automovilístico ya que lo hubiéramos sabido de primer plano. Finalmente, después de idas y vueltas, recién un 8 de diciembre encuentran al costado de la ruta 31, entre arbustos y matorrales, el Fiat Duna Weekend de los Pomar. El auto estaba dado vuelta y había cuatro cadáveres alrededor. Al instante se verifica que es la familia. Tras las autopsias, se constata que murieron ese mismo día que salieron a la ruta, a horas de haber empezado el viaje. Nadie los había buscado realmente. Y ahí comenzó la segunda parte del show. Las autoridades se tiraban la pelota, o mejor dicho, la bomba. Nadie se quería ser responsable de nada. ¿Usted le parece que 24 días es un tiempo y forma lógico para encontrar a un accidente, un accidentado, un auto y cuatro personas al costado de la ruta? No se sabía lo que se buscaba y no está al costado de la ruta. Está más adentro, está en una hondonada, tapado con vegetación muy tupida, muy alta y que no permitía ver. ¿Usted confía que este lugar se rastrilló efectivamente más de una vez Stornelli por aire y por tierra? Eso lo va a determinar la justicia. ¿Hubo errores Stornelli? Señor, no repita lo mismo. Se lo pregunto porque no lo respondió Stornelli. Sí, se lo respondí, no sea grosero. Lo está investigando la justicia y cualquier inquietud la va a esclarecer la justicia. ¿Hubo fallas en el rastrillaje entonces? No, no hubo fallas porque un rastrillaje lo encontró. Se han intensificado los rastrillajes. Las áreas donde se ha hecho búsqueda son muy amplias. Tampoco se sabía lo que se buscaba en realidad. La fiscal actuaba según lo que la policía le decía. Y lo que la policía decía no era muy confiable. Ocho policías quedaron involucrados en la causa penal. A los que habían archivado el llamado de Casimiro al 911 los imputaron por omisión de los deberes del funcionario público. A otros tres que habían firmado informes donde decían que habían rastrillado el lugar del accidente por falsificar las actas. En la curva donde el auto volcó, que los oficiales dijeron haber recorrido, se encontró una frenada de 12 metros de extensión en el pavimento. Según la fiscal y lo que ella veía en las actas, en la zona donde se hallaron los cuerpos se habían realizado al menos tres inspecciones. Pero se hablan de hasta ocho rastrillajes según algunos archivos. De más está decir que estas actas eran falsificadas. El juicio por todo este caso se pateó hasta que algunas acusaciones prescribieron. Quedaron apenas tres procesados que fueron a juicio recién en el 2017. Fueron condenados a un año en suspenso. Seguramente esto te va a acordar al tema de las tragedias aéreas. Ningún culpable es condenado. En mayo del 2018, la Cámara de Apelaciones de Junín revocó esas únicas dos condenas, ya que, textualmente, se los condenó por no haber visto lo que a criterio del juez debieron ver. Sí, esa fue la excusa para sacar una condena, ya de por sí mínima, a dos hombres que no vieron una frenada de 12 metros en medio de una curva, si es que la buscaron. La familia Pomar estuvo desaparecida durante 24 días. 24 días donde nadie los buscó. 24 días donde los medios rellenaron horas y horas de programación. Y nosotros, por supuesto, la consumimos. Un rastrillaje bien hecho, o simplemente hecho, no hubiese evitado el final de la familia. Pero hubiese evitado una eterna agonía e invasión a los familiares de los Pomar. Se determinó que el auto chocó contra una alcantarilla, y eso produjo que el auto haga un giro campana. Y como todos viajaban sin cinturón de seguridad puesto, salieron despedidos. Algunos medios dijeron también que Gabriel agonizó un tiempo y que se había arrastrado hasta sus hijas y su marido, pero se determinó que eso no fue así. En su momento, se trató la hipótesis de que el auto de la familia vuelca porque un patrullero les pasa muy cerca, y que este patrullero era conducido por la mujer de un policía de un pueblo que lo usaba prácticamente para ser mandados. Se dijo que a raíz de eso fue la ineficacia policial, para cubrir a este policía, pero la verdad es que esto jamás se pudo comprobar. Lo que sí es cierto es que el estado de la ruta era deplorable. No tenía banquina, no tenía iluminación, y por sobre todas las cosas, no tenía la señalización que anuncie que se venía una curva, la misma curva donde la familia se accidentó. Por supuesto que esto no quita que esté mal que la familia no haya tenido puesto el cinturón de seguridad. Una sumatoria de cosas que resultaron en tragedia y en una payasada nacional por parte de la policía y de los medios. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias y hayan aprendido algo que no conocían. No queda más que replantearnos lo que consumimos de los medios, ya que si ellos lo publican, es porque hay gente como nosotros que lo mira. Hasta el domingo que viene. ¿Cómo es posible que no se haya visto antes, Estornelli, el auto o los cuerpos? Bueno, hay que ver cómo se restrilló, cuándo se restrilló. Las áreas son enormes, el personal que lo hace es un personal determinado. No se sabía tampoco dónde buscar y bueno. ¿Tenía conocimiento usted del estado de la ruta, Estornelli? ¿Cómo? Del estado de la ruta. ¿Tenía conocimiento usted, cómo está la 31? No paso por acá habitualmente. Pero está en el gobierno y sabe que esta ruta es sumamente peligrosa, ¿no? Bueno, sí, he escuchado algunos comentarios de eso, pero no es mi función hablar sobre el estado de la ruta.